Yo estuve en Guajurú cuando hubo problemas la otra vez. Ustedes tienen a mí en Guajurú algunos, Panderita, Unisha, ¿no? La tierra de Guajurú es parecido a esta tierra. ¿Y cuál es la tierra linda? ¿Peroja y cuál? ¿La tierra roja? Donde entra la asada y sale bañame, limpia tu asada. Lleva, eh, una mona y un, unisha o área, unisha, arena, barro, mete tu asada bañame y sale a 11 yenes. Este tiene, hay 32 macromicronuscientos yenes. Hay po' urea, eh, potasio, magnesio. Por eso es que vienen y se talan por acá esta gente. Yo no sé más si ahora en esta púa hay brasileños ya o no. Alto por acá los chocos no ponen. Ape dice la gente hay poca po' urea, hay po' urea, po' urea, po' urea, oito la brasileño a ver. ¿Qué pasa? Mezclado. Mezclado. Menó. Menó. el jator? Los chocos no ponen en la inund y el gran dedo azul, alto blanco, ojo, eso que le gustaba Hitler, no todo verdad, y vino de esa zona lo que viene y entra, ellos no tienen sus hijos en Paraguay, por qué, por Brasil, entonces dónde se va la mujer y tiene hijos, Curitiba, Cascabel, Fo, pero después viene, después de haber sacado su partida de nacimiento, y le hace otra vez al mitad, y Daye que nació acá también, para que su hijo después lleve el nombre de la tierra al título, porque está prohibido al extranjero, a 50 kilómetros, tener territorio, nosotros cuando estamos en contra del extranjero, pero nosotros queremos al extranjero que venga a construir, acá, una pequeña ciudad, para la población, y se le libere de impuestos, entonces ya, ojo, y cuáles las dos, tres pisos, o centro de, para cooperativa, este, fábrica, fábrica, no como ahora que, Cartes, oja, por la bono soberano, la último, 530 millones de dólares, ya, ojo, y cuáles las dos, para pagar sueldos, para pagar deudas, bicicleteas, o en la que, mil millones de dólares, o no gemas Cartes, a más ojo, y vos no cuáles, las bonos, que ustedes van a pagar conmigo, hasta el 2044, quien compra eso, y se le paga interés, encima, por la compra, Cartes, ojo, hay por López Moreira, hay por unos cuantos mandos, entre ellos, ellos, o que sacan, ají, cuáles, ojo, y la niña de deuda. ¿Vale o qué es? Interés, interés. Bueno, le estoy nomás dando algunas cosas, ¿verdad? Y bueno, yo no le pido que usted piense como yo, le pido que piense, nomás. Y el camino al Senado, es un primer paso. Yo mucho anduve en la política. Aopea Cañiz, 20 años. ¿Cuál hacemos Cañiz? ¿Cuál haces Sargento de Compañía? Manda Cuado, cuáles. San Lorenzana, huérfana, criada por su abuela. Conoce la... No, hay giro con ella. Hay por y viro. Después de 20 años. A mañana, esa es la juventud, después de la política. Solamente los hijos de ellos. Zacarías Irún, tiene sus hijos en Londres, estudiando. ¿Patecobio? Humillando, liberal, socialista. Tienen sus hijos estudiando en Estados Unidos. ¿Y cuál es el problema de la educación y la inteligencia? Están apenas en Iñarandú. Que el embuste. Que el embuste. Que el embuste es un tipo Iñarandú. Pero, segundo grado, Marestente. En su estudio. ¿Qué pasa con el Arandú y el que se fue a ver el mundo? Es tipo Outa. Con esta juventud. En vez de estos otros tipos. El Eñarandú es inteligente. Pero, Oesama. El verte que te da mucho... Te da un velo. ¿Eh? Y él sabe mejor cómo cultivar la tierra. Porque él prueba error. Prueba error. Pero su educación es de solamente 30 o 40 años. Porque su papá le enseñó eso. Viene el otro que se fue en la mejor universidad del mundo. Y tiene la educación de... Dos mil años. Y con ese uno puede convertir. Ese es como... Los dos motores son iguales. El auto acaba de la doctora. Pero te viene al lado un Mercedes. Que tiene mucho más tecnología y mucho más años. Y cuesta más caro y todo eso. Entonces... Y usted anda en el motolo. Y alguien. O sea, te vienen en el tipo Mercedes. Y te pasa encima. Esta es una revolución que tenemos que hacer. No violenta. Pero una revolución. Y yo veo que ustedes están en condiciones. Veo los ojos de ustedes. Yo no veo acá. ¿Cuántos de ustedes estuvo en la cárcel alguna vez? No. No. ¿Qué? ¿Cuántos de ustedes me han perdido? ¿Cuántos de ustedes me han perdido? No. La policía es la bandida urtina. ¿A ambos vio o vale a pe madera cuera omisa? A cuatrocientos mil vio vale a aquel tiempo. Jarenase, ahora estamos viendo cuantos políticos. ¿Comandante de la policía? Yo sé otro antes. Un mandato de combustible. ¿Cómo te llamabas ese? Robó ya diez millones de dólares. Madera. Cuento y siéntame. ¿Y dónde están los mandos? ¿Y saben por qué ellos están contentos con nosotros? Primero, porque no votamos. Segundo, porque no peleamos por Chapo o Polca. Y tercero, porque cuando ellos pasan por acá, adiós, señor presidente. O una juez. Autoridad. A su señoría. A su señoría. Entonces, yo lo único que hago es que les muestro que se puede contra ellos. Y estoy libre. Cuando tengo audiencia preliminar, el jueves. Sí. Hay una ley que ya se derogó hace mucho. ¿Por qué le molesto a los fiscales? Una ley que ya se derogó ya. Tenía problemas, Jerry. Bueno, pues usted va a pasar. Tiene en azul, ¿no? Tiene en azul, ¿no? Tiene en azul, ¿no? Tiene en azul, ¿no? Tiene en azul, güey. Sí, bueno. ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Te acuerdas, amigo? Blas Lanzoni, PNDA, que se le robó cuarenta mil millones de guadamíes en central, su número dos ya es llano. Hazalín Buzarki, otro bandido. Ahí por palabras, ahí, ya por... por cada palabra... Después hay unos cuantos allí, ahí que va, Oviedo Mato, partió una serie. Este es igualito más que los otros. O sea, no tanto. Fidel Sabana partió, patria querida gente. Sufrió el secuestro, hay que ser sincero. Pero, pero estos son ganaderos, tibios. Esto no va a salir nunca en contra de los sojeros, ni los ganaderos, ni nunca. Ni nunca. Patria querida. Humila, asociación rural de Paraguay, asociación de ganaderos, sojeros, heredia. Después hay otros cuantos acá que no se les conoce, etcétera, etcétera. Oye unos cuantos allí va, Lugo. Bandido. No, jaloña. No. No. Gracias.